CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA Por Michael Perr Capítulo 4 ¿Cómo necesito a mi esposa? Déjeme enumerar las formas. Un hombre necesita a su esposa con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Cada hombre sabe que su cuerpo necesita de su esposa, pero muchos no saben que sus almas y espíritus también tienen una profunda necesidad que sólo ella puede suplir. Muchos hombres saben, por las quejas de sus esposas, que ellos no están supliendo las necesidades de su cónyuge. Lo que no saben es que están descuidando su necesidad de ser necesitada. Mi amigo, su esposa necesita que usted la necesite en cuerpo, alma y espíritu. Ella nunca va a estar contenta hasta que usted le permita suplir sus necesidades. Esto es algo que ella no puede cambiar. Dios la creó con una naturaleza que encuentra realización siendo su ayuda idónea. De la misma manera, usted nunca la valorará realmente hasta que le permita ayudarlo en alma y espíritu. Los hombres que se quejan por la falta de respuesta sexual de sus esposas ignoran la realidad de que las mujeres se sienten usadas cuando sólo las buscas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto no significa que a las mujeres no les guste el sexo. Ellas simplemente quieren que el sexo sea la expresión de algo más profundo que un instinto animal. Si usted permite que ella satisfaga las necesidades de su alma y su espíritu, sin duda, ella estará dispuesta a satisfacer sus necesidades sexuales. Compañía. Yo necesito la compañía de mi esposa. Todo el mundo necesita un amigo. Alguien con quien compartir experiencias y con quien viajar en el carro. No importa si no conversa mucho y sólo está en el silencio, pero es importante tener a alguien allí para que llene un vacío interior y exterior. He tenido muchos amigos con quienes he compartido experiencias. A algunos de ellos les gusta pescar, a otros cazar, a otros les gustan los carros y los tractores. Y algunos prefieren la carpintería, al igual que yo, y todo lo que tiene que ver con ella, como las sierras de mesa, las moladoras, las cepilladoras. A otros amigos les gusta hablar acerca de la Biblia, y algunos disfrutan contando bromas y riéndose. Pero sólo hay una persona en el mundo de la que puedo decir, ella es mi mejor amiga. Esa es mi esposa. Prefiero pasar tiempo con ella que con cualquier otra persona que yo conozca. Nunca me canso de su presencia. Existen algunos lugares a donde yo voy a los cuales mi esposa preferiría que fuera con alguien más. Ella no quiere levantarse a las 4 de la mañana y dirigirse al lago para pescar y pasear el resto del día bajo el ardiente sol. Pero sí le gusta ir a un corto paseo de pesca con un picnic una o dos veces al año. Todo depende de cómo la haga sentir. Si ella está celosa de los amigos que usted tiene, eso es una señal de que no le está permitiendo a ella ser su compañera número uno. Cuando una esposa sabe que usted disfruta de su compañía, está mucho más dispuesta a permitirle ir a hacer esas cosas de hombres sin ella. Sin embargo, si ella alguna vez siente que usted está escogiendo a sus amigos porque la pasa mejor con ellos, entonces tenga la certeza que está fallando en suplir una de sus necesidades. Y además, no solo la está descuidando a ella, sino que usted mismo ha descuidado su propio bienestar. Otro hombre no puede suplir verdaderamente sus necesidades de compañía. Si usted cree que un amigo puede suplir esa tarea, eso demuestra su falta de conocimiento de las Escrituras. Necesito de su compañerismo ¿Acaso compañerismo y compañía no son lo mismo? De ningún modo. La palabra comunión implica comunidad y confianza. La comunicación involucra el compartir transparentemente el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2.11 Necesitamos los cuerpos, las almas y espíritus de nuestras esposas, ya que es en el espíritu humano que la comunión tiene lugar. La comunión sucede mientras caminamos en la luz de la honestidad y la verdad. No existe comunión caminando en la oscuridad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. 1 Juan 1.7 A menos que los dos cónyuges estén caminando a la luz de la verdad, a ellos no les importará ser abiertos y transparentes entre sí. Un hombre con pecados secretos no puede tener comunión con su esposa. De la misma manera, si alguno de los dos cónyuges critica constantemente lo que hace el otro, la comunión entre los dos estará quebrada. La comunión verdadera trae consigo el fortalecimiento de la relación y motiva a la persona con la que estamos casados. En la comunión existe acepción y ausencia de crítica. Por medio de ella, se refresca el espíritu y se motiva el alma. Un hombre que se cierra a sí mismo y no tiene comunión con su esposa, está escondiendo su alma, ya sea porque ella lo hiere cuando él está dispuesto a abrir su corazón o porque él esconde pecados en el interior. No olvide lo que dice la palabra de Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19 y 20 La vergüenza de un hombre culpable se hace más notoria en presencia de la luz, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5, 13 La luz de la comunión manifiesta el estado de nuestro corazón. Necesitamos la comunión de nuestra esposa ya que ella produce un efecto santificador en nuestras vidas. Ella se convierte en un espejo constante de nuestra alma. Cada vez que la miramos abiertamente, nos vemos forzados a ir a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. Juan 3, 21 La comunión con nuestras esposas garantiza que nunca podremos caminar a escondidas en la oscuridad. Un hombre que aprende a caminar en la oscuridad siempre tendrá cerrada la cortina de su alma y será tan superficial como una sombra en un día gris. Su esposa nunca sentirá que el corazón de él palpita con el de ella, sentirá su distanciamiento. Vivir con una esposa con la cual tengamos comunión es estar en el lugar seguro. Usted necesita de la comunión de ella, pero ella necesita de la suya en la misma medida. Un hombre que no tenga comunión con su esposa experimentará un gran vacío, pero una mujer que no tenga comunión con su esposo puede llegar a ser emocionalmente inestable. Muchas mujeres basan su autoestima en la compañía y comunión con sus esposos. Su esposa fue creada para entregarse en comunión al igual que usted fue creado para recibirla. Permítale convertirse en su fuente de comunión. Necesita su consuelo A nosotros, los hombres duros, no nos gusta admitir que necesitamos ser consolados. Yo solo reconozco esta verdad como una cuestión de principios. Ahora bien, debo aclarar algo. Si mi esposa me dice, ¿necesitas que te consuele? Yo le respondería, ¿quién? ¿Yo? ¿Por qué debería necesitar consuelo? Una esposa tiene la capacidad de calmar la perturbada alma de un hombre tal como lo hace una buena noticia. Sentir su mano, ver su gran sonrisa y escuchar sus palabras tranquilizadoras puede darle descanso a un hombre agotado. Un hombre que no está en comunión con su esposa no tendrá un lugar para llevar sus cargas. Habría muchas más guerras y problemas en el mundo si no tuviéramos a nuestras esposas para consolarnos. Soy consciente de que muchos de mis lectores están pensando, Sí, claro, mi esposa solo me hace enojar. Ella no me consuela en lo más mínimo. Ese es mi punto. Usted ha fallado en llevar a su esposa al lugar en donde ella puede proveerle ese consuelo que su espíritu necesita. Observará un enorme cambio en ella si logra comunicarle que su deseo es que ambos estén en comunión. Si hay desconfianza y heridas en la relación, una palabra de ánimo o una buena acción de su parte no va a sanarla de tantos sentimientos negativos. Pero muchos actos de paciencia y bondad eventualmente lograrán que ella abra su alma una vez más. Es su responsabilidad santificar a su esposa con sus palabras. Efesios 5.26 La necesita como confidente Existen cosas privadas que todos nosotros necesitamos discutir de vez en cuando. Cuando estoy confundido o no tengo la certeza de algo, necesito refrescar mis pensamientos en la presencia de alguien que no vaya a sacar conclusiones rápidas por mí y no vaya a juzgar inmediatamente si mis ideas preliminares son acertadas o están equivocadas. Es muy valioso contar como una esposa que sea una buena oyente, debido a que puede ser de gran ayuda y siempre estará ahí cuando los pensamientos fluyan en nuestras mentes. La mayoría de lo que decimos o proponemos nunca va más allá de las palabras. Los planes y las ideas mueren al solo comentarlos. El vocalizar una idea es construir un modelo imaginario de ella y algunas veces al decirlas no se ven tan bien como uno se imaginaba. La lluvia de ideas, brainstorming, es una técnica corporativa usada para proponer nuevos conceptos. Esta también funciona entre un esposo y una esposa. Al lanzar ideas locas, lo primero que se le ocurra, las ideas fluyen como la lluvia. Y aunque la mayoría de ellas no son buenas, ocasionalmente una idea despierta el interés de los participantes de esta técnica y se pone en la mesa para futuro análisis. Todas las personas creativas necesitan un confidente, alguien que no se burle de sus ideas y además guarde el secreto y no lo cuente a los medios de comunicación o a alguien conocido. Muchas veces las esposas están hambrientas por compartir los pensamientos personales de sus esposos acerca del trabajo, la iglesia, las metas para el futuro, la crianza de los niños y cualquier otra cosa. Si su esposa ha dado muestra de ser una persona que no merece su confianza, esto indica que ella está herida y está rogando por respeto y reconocimiento. Si ella se apresura a burlarse de usted o a juzgarlo o si la hace sentir como un tonto, es porque está en modo de ataque, tomando represalias por heridas anteriores debido a que está convencida que usted no tiene buena voluntad hacia ella. Si usted no depende de su esposa como ayuda idónea, a pesar de que ella ha tocado inútilmente a su puerta miles de veces diciendo «Aquí estoy, déjame ayudar» y le da la espalda, esto causará a ella una profunda insatisfacción y además pondrá en su mente la idea de que usted le ha causado ese gran daño de manera intencional. Ese es el argumento de ella para actuar de forma agresiva. Es momento de absorber los golpes y abrazarla cuando ella esté exhausta. Comience a confiar en su esposa poquito a poquito y de esa forma ella se suavizará. Necesita de su intimidad Incluso el hombre más duro e independiente necesita de intimidad. Puedo decir esto con certeza ya que nunca he conocido a un hombre más autosuficiente que yo. Fuimos creados para amar y ser armados y para cuidar profundamente. Comenzamos nuestras vidas resguardados en el vientre de nuestras madres y después pasamos nuestro primer año en sus brazos. Durante la infancia continuamente buscamos consuelo en el regazo de nuestros padres o incluso de cualquier otra persona que nos dé su aprobación. Aún puedo recordar cuando era niño y tomaba una siesta en la tarde con mi mamá. Vivíamos en una casa de una sola habitación y no teníamos aire acondicionado o un ventilador. La cama estaba ubicada al lado de la ventana y mi madre se acostaba a mi lado y me hacía cosquillas en la oreja y le daba vueltas a mi cabello. Esto nunca fallaba para hacerme dormir. Por mucho tiempo creí que ella estaba durmiendo, pero eventualmente aprendí que se levantaba y regresaba a sus labores mientras yo dormía feliz y seguro. Los hombres no cambian con el tiempo. Ellos continúan necesitando intimidad. Caballero, usted necesita algo más que el sexo y su esposa requiere que usted busque una intimidad que no sea solamente de tipo sexual. Muchos hombres se irritan porque no experimentan suficiente intimidad sexual con sus esposas. Cuando la oportunidad se presenta, recuéstese en el sofá y coloque su cabeza en el regazo de ella. Deje que su esposa juegue con su cabello o le haga cosquillas en la oreja. Recuéstese en la cama y rásquele la espalda y deje que ella haga lo mismo por usted. Hable calmadamente con ella y tengan tiempos de comunión. Algunos de ustedes que creen haberse casado con un pavo frío, avivarán el fuego y despertarán una fuerza bestial en su interior que les permitirá un muy buen tiempo de intimidad sexual. Una mujer halagada es la mejor compañera que usted jamás podrá tener. Usted la necesita de la misma forma que ella lo necesita. Si al acercarse a su esposa usted resulta herido, comience a suplir todas las necesidades que ella tenga. Cuando usted lo haga, ella hará lo mismo por usted. Sin embargo, usted primero debe estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Al principio, usted hará todo el sacrificio y ella será quien reciba los beneficios. Pero con el tiempo, todo se equilibrará hasta llegar al punto en que ambos estén intentando sobrepasar al otro en dar y bendecir. Es ahí cuando el matrimonio se vuelve una experiencia realmente buena. La necesito para que me equilibre emocionalmente. Nuevamente, es bueno recordarlo. A nosotros los hombres no nos gusta admitir que somos seres emocionales. Es muy evidente que las mujeres son 90% emocionales y 10% de razón. Nosotros en cambio nos enorgullecemos de ser lógicos y objetivos. No obstante, usted debe reconocer que el mal genio, la irritabilidad y el mal humor también son emociones. Los hombres somos tan emocionales como las mujeres, pero tenemos un orgullo masculino que no nos deja expresar públicamente debilidad o vulnerabilidad. No estoy sugiriendo que haya algo malo en usted por hacer eso. Yo mismo lo hago. No me gusta ser vulnerable públicamente. Yo construyo fuertes muros y los protejo de cualquier intruso resbaladizo. Sin embargo, los hombres podemos ser tan desequilibrados emocionalmente como las mujeres. Solamente que nuestro desequilibrio debe ser masculino al igual que el desequilibrio de las mujeres es femenino. Y así debe ser. No quiero ningún amigo hombre que actúe como una chica. He conocido pocos, muy pocos. Los conocí por poco tiempo, más del suficiente. Los hombres sin las mujeres pueden convertirse en personas frías, duras e inflexibles. Mientras nos ajustamos a la presencia de una mujer en nuestras vidas, los ásperos límites de nuestra alma son pulidos. Una mujer nos saca de nuestra dureza y nos hace ser mucho más bondadosos que antes. Necesitamos que esas criaturas femeninas sean aquello por lo cual Dios las hizo. La naturaleza equilibrada del Señor se expresa en la combinación de las emociones masculinas y femeninas.